Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso, sé nada más que recordando su forma de amar Somos amigos de esta niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo Voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise Y se burló, ya pasé días tristes, ahora cambié Tu compañía me hará un gran miedo Somos amigos de esta niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo Voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano La, 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 la